La policía de Antioquia realizó la captura este martes de el supuesto asesino de la menor de 8 años, Tatiana Rodríguez Ocampo, muerta en el municipio de Avejorral a inicios del mes de agosto. Es tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Según indican las primeras versiones, el supuesto capturado es un hombre de 29 años que al parecer era vecino de la menor, quien al momento de la captura argumentó que asesinó a la niña porque ésta días antes tuvo un problema con su hija. Las autoridades confirmaron que la captura se llevó a cabo en la feria de ganado, que por estos días se realiza en Medellín. Las autoridades también incautaron el arma blanca con la que se habría cometido el crimen. Hasta 5 millones de pesos ofreció en su momento la alcaldía de Avejorral por información para dar con la captura del homicida de la menor. Asimismo, se había realizado una marcha de silencio en el municipio y en la Alpujarra de Medellín. En la audiencia, el hombre aceptó los cargos y quedó recluido en la cárcel del municipio de Avejorral.